Científicos a través de un nuevo estudio detectan una alarmante anomalía en el glaciar del juicio final. Científicos han detectado a partir de un nuevo estudio una anomalía en el Domsday Glaciar que está ubicado en la Antártida, ya que descubrieron que no solo está perdiendo hielo debido al cambio climático, sino que también está recibiendo calor desde el interior de la Tierra. Su nombre es Glaciar White, pero se le conoce como Glaciar del Juicio Final debido a su fuerte impacto en el aumento del nivel del mar, y ahora se supo que está siendo golpeado por el calor de la corteza terrestre, ya que ésta se encuentra a tan solo 16 o 24 kilómetros de profundidad por debajo de la Antártida Occidental en comparación con los 40 kilómetros en la Antártida Oriental. La autora principal de este estudio, Ricarda Ciade, que afirmó a través de un comunicado que esto provoca un flujo de calor geotérmico de hasta 150 milivatios por metro cuadrado. Desde 1980, el Domsday Glaciar ha perdido casi 600 mil millones de toneladas de hielo, motivo por el cual los científicos dicen que ha contribuido por sí solo en el 4% del crecimiento anual del nivel del mar global. Un aspecto muy preocupante es que la tasa de pérdida de hielo del glaciar se ha acelerado sustancialmente en las últimas décadas, esto debido principalmente al aumento del calentamiento global. Ahora, el nuevo estudio publicado en una revista científica sugiere que el calor de la Tierra también podría estar jugando un papel importante, ya que los investigadores analizaron datos de campos geomagnéticos de la Antártida Occidental para crear nuevos mapas de flujo de calor geotérmico en la región. Durante mucho tiempo, los científicos sospecharon que la Antártida Occidental estaba absorbiendo más calor desde el manto superior del planeta y este estudio cuantifica esta diferencia por primera vez. Los expertos ya habían advertido que si el Domsday Glaciar colapsa en el océano, los niveles globales del mar aumentarán drásticamente y podrían devastar las comunidades costeras de todo el mundo. Graves inundaciones se han provocado en varias partes de Venezuela. Diferentes zonas han sido afectadas por las fuertes lluvias. Desde el día de ayer, lunes 23, comenzó en varios estados del país. Estas lluvias ocasionaron inundaciones, derrumbes, bastantes daños a viviendas, colapso de vías públicas, el caos sobre todo en el sector de Carabobo, en Valencia, en el sector de Yaracuy, las precipitaciones afectaron a diversas zonas y provocaron la crecida de un río, desbordándose así los ríos Yurubí, Cocorote, Sucre y las minas. Estos generaron severos daños a los sistemas de irrigación de agua, según ha informado la hidrología del estado. Varios han sido afectados. Acá estamos viendo las imágenes, son realmente impresionantes. Nuevamente vemos calles convertidas en ríos. Ahora Venezuela. Diferentes países están sufriendo con las inundaciones. Al sur de Valencia, justamente en Carabobo, varias viviendas resultaron afectadas. Ahí podemos observar algunas imágenes, cómo se ve la situación en el momento. Calles desbordadas, mucha agua corriendo por el lugar. Todo esto provocado por las fuertes lluvias. Aquí podemos observar más videos de cómo se vivió esta situación. Las inundaciones han golpeado el sector Los Mangos, Puente El Ahorcado, Valencia Carabobo, como vemos acá en la imagen. Aquí se puede observar el daño en algunos vehículos, viviendas, las calles anegadas, las personas preocupadas por lo que está ocurriendo. Ahí podemos ver otra calle más, convertida en ríos, vehículos atrapados en el sector. Pasando ahora a otra información, les comentamos que está ocurriendo un desastre en el Mar Menor, en Murcia, ya que han encontrado toneladas de peces muertos en ese lugar. Esto comenzó el pasado lunes 16 de agosto, cuando comenzaron a aparecer en las costas del Mar Menor cientos de peces y crustazos muertos. Al principio se trataban de alevines y crías recién nacidas, pero los días posteriores se fueron sumando otros peces de mayor tamaño. Aparentemente esto estaba sucediendo por causa de las aguas contaminadas y la falta de oxígeno. Desde aquel día la crisis no ha dejado de agravarse y han continuado apareciendo animales muertos. Esta aparición de peces muertos ha llevado al gobierno regional a cerrar algunas playas como La Gola, Mar de Cristal, Cabana, Cala del Pinto, Playa Onda, Playa Paraíso y Puerto Bello. Todo esto para proceder a retirar a los animales muertos, que según lo que han confirmado las autoridades, son entre 4,5 y 5 toneladas de animales marinos que han debido retirar de las playas. Por otra parte, la directora general del Mar Menor informó que después de los análisis que realizaron, se detectaron algunas zonas, sobre todo en el interior, en las que había hipoxia. Eso quiere decir que los niveles de oxigenación estaban muy bajos. Miriam Pérez señaló que habían alertado producto de la ola de calor extremo que se vivió en el país. Ellos estuvieron semanas avisando de que un cambio en las condiciones climáticas tan importante podría provocar una ruptura del ecosistema con graves consecuencias. Añadió además que si no cesa el volumen de agua dulce con nutrientes que entra, día a día se podría producir un problema de anoxia. La anoxia de la que alertaba la directora general del Mar Menor es la falta de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales que puede llegar a provocar problemas de salud o incluso la muerte. Y en el caso del Mar Menor se puede formar una bolsa anóxica sobre la superficie del agua que en este caso habría derivado en la muerte de los animales. Vamos con el reporte sísmico. Se movió la zona costera de lo que es Guatemala en Nueva Concepción 5.6 la magnitud de este sismo a solo 10 kilómetros de profundidad. Tenemos una actividad bastante alta en diferentes puntos. Como lo indicamos el día de ayer, producto de la actividad sísmica que se está desarrollando en Isla Sandwich, se iba a comenzar a mover Alaska, las zonas de Rusia y Japón. Y ya comienza a moverse con un 6.0 en el sector de Islas Kuril, Rusia. A 31 kilómetros de profundidad se da este 6.0. También se movió Japón con un 5.0. La zona de Guam un 5.4. Se mueve también India con un 5.1. Son los sismos más importantes en este minuto en la zona. Y también volvemos a Centroamérica con un sismo en Honduras de 4.6 en Guanaja, a 10 kilómetros de profundidad. Si sintieron estos sismos, coméntenos. Acaba de moverse Chile mientras estábamos grabando. Se da un sismo en el sector de Copiapó, en Chile, magnitud 5.0, sismo a 99 kilómetros de profundidad. También se movió Ovalle con un 4.3. Argentina un 4.3. en Villa Basilio Nievas. Y también se mueve la zona de Iquique, Chile con un 4.1. Un 4.2. Perú, sector de Mazocruz. Hay otro sismo allá abajo también, a ver si lo logro pinchar. Un 4.4. En Palca, Perú. También se mueve Perú con un 4.4. En Callao. Otros sectores que se mueven en Puerto Rico, un 3.6. Guánica, que sigue la actividad fuerte allí. 3.2 en Puerto Rico. Se mueve la zona también de Carolina del Norte. Otra vez Oklahoma un 3.7. Se mueve Wuming con un 3.1. También la zona del Yellowstone. Atención con esta área que está teniendo varios sismos. y alerta con la zona de California que empieza a incrementarse su actividad sísmica en la Falla San Andrés. Así que a prestar atención acá en esta zona. Preocupación también con lo que está pasando con los volcanes en Hawái. Recordemos, el Mauna Loa es el volcán más gigante del planeta. Está teniendo actividad sísmica y otra vez comienza a despertar el Kilauea. Así que atentos. Empieza la actividad sísmica en ese volcán y podría generar que despierte de nuevo. Así que atención acá como ustedes ven. Mucha actividad sísmica en los volcanes de Hawái. Se sigue moviendo Isla Sandwich. Un 5.1. 5.0. 5.0. Es decir, varios sismos seguidos en el sector. 5.2. Sigue alta la actividad en el estrecho de Gibraltar. Hay preocupación ya que acá científicos han anunciado que podría generarse un terremoto fuerte incluyendo un tsunami. Tanto para Marruecos como España. Y la actividad se ha ido elevando. Son sismos pequeños pero constantes. A diario se está moviendo mucho esta zona. Vemos también la zona de Italia con algunos sismos. Grecia. Algunos sismos menores en Turquía. Aquí estamos revisando la actividad sísmica que se está desarrollando en nuestro planeta. Así que prestar atención porque el cinturón de fuego está muy activo como ustedes observan ahí en el mapa. La actividad está muy alta sobre todo hacia Centroamérica, México, Estados Unidos que podrían verse afectado en estos días. A prestar atención allí con la alta actividad sísmica que se está desarrollando también la zona de Chile que ya empieza a moverse a estar atentos. Zona centro y norte del país principalmente. Y también la zona sur con la actividad que se está desarrollando hacia Alaska y este sector. Así que atentos ahí. Varios países que están involucrados con mucha actividad sísmica como vemos en México hacia el Golfo de California. La actividad continúa en diferentes sectores de Michoacán, en Oaxaca, Guerrero, es decir, la actividad está alta para México. No deben bajar los brazos aquí, estar siempre atentos sobre todo el área costera hacia Centroamérica y México. Podría darse algún evento fuerte, ahí se está moviendo mucho. Y atención entonces con este sismo de Honduras de 4 o 6. Coméntanos si lo sintieron. ¡Gracias!